Mis queridos OUYITIS Y así nos recibieron en el aeropuerto Vean que bonito Que bonito es ver a personas Que quieres mucho ¿Verdad mi amor? Si Yo siempre cuando venga al sillo lo voy a poner aquí Perfecto, me parece excelente Que bonito el cielo Oigan y claro que seguimos luego luego a Carestino Aquí en Buenos Aires Por una cunita y una bañera Para los días que estaremos acá Y nos voy a tallar con Rafaela Ahorita los abro y se los enseño Rafaela y su nona ¿Qué pasó? Muy top Esas uñas por cierto Nunita ¿Quién tose? ¿Cómo toses? ¿Cómo toses? ¿Cómo toses? ¿Cómo toses? Ay no los brazos Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oigan Vean que bonito mi cafecito Estas casitas de gingerbread Para poner la taza Las compré en Costco Vean que bonito el pino que puso Siempre es bien creativa Mi mami Está hermosa No 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 ¡Gracias!